La vida de Santa Teresa de Ávila. Escrito por Francis Alice Foros. Traducido al español por Francesco C. y Rey David García. Narración por Dalia M. Una producción por libros y audiolibros católicos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este audiolibro sin los permisos correspondientes. Rey David García. Todos los derechos reservados. Aquel que en las alturas es el Señor, en las profundidades es el amado, sobre las estrellas el reina, entre los lirios el ama. San Bernardo. Capítulo 1. Juventud. Aquel que te ama, oh Dios mío, viaja seguro por el abierto y real camino, lejos del precipicio, apenas se ha oscilado cuando tú estiras tu mano para salvarle. Santa Teresa. Fue la niñita que me hizo hacerlo, replicó Rodrigo de Cepeda, y a pesar de que no lo sabía, la excusa era tan vieja como el mundo. La niñita en cuestión era la hermana de siete años de edad de Rodrigo, Teresa, quien había sido llenada con un deseo ardiente del martirio. Quiero ver a Dios, aseguraba apasionadamente a su hermano, y puesto que era necesario morir primero, el martirio era obviamente el único medio para su fin. Rodrigo mismo no había visto el tema bajo la misma luz, pero ya que Teresa era su amiga particular y compañera de juegos, y siempre habían hecho todo juntos, se había considerado obligado a entender su punto de vista. Los dos se habían tomado de la mano a primera hora de la mañana para buscar el martirio deseado en el país de los moros, pero el destino había estado en su contra. Apenas los niños habían dejado el pueblo de Ávila, cuando cayeron en las manos de un tío, que estaba regresando del campo. Poco conmovido por sus lágrimas y oraciones, enseguida los llevó a casa, para el alivio de la ansiosa madre, quien había estado buscando por todos lados a los dos desaparecidos. La excusa de Rodrigo ya había sido dada. Teresa con mirada seria repitió su afirmación, quiero ver a Dios, y uno no puede hacerlo a menos que muera primero. Doña Beatriz de Ahumada era una sabia y santa mujer. Ella explicó gentilmente a su pequeña hija que, para la mayoría de las personas el camino de Dios yace en una vida entregada fielmente a su servicio. Tal vida, especialmente, si uno da lo mejor de sí para complacer a Dios en todo lo que uno hace, y si tiene cuidado evitando ofenderlo, podría ser merecedor de un martirio corto, lo cual es, además, solo para unos pocos. Es difícil abandonar sus sueños. Teresa consultó las vidas de los santos, y decidió que la cosa más deseable, después de una muerte de mártir, era la vida de un ermitaño. Asistida por el leal Rodrigo, ella comenzó a trabajar para construir una ermita en el jardín, pero, puesto que el cemento no había entrado en sus planes, las piedras cayeron tan rápido como las colocaron. Teresa estaba al fin obligada a admitir dolorosamente que no parecía haber más señales de una vida de ermitaño que la de una muerte de mártir, y fue en este momento de desánimo que las palabras de su madre regresaron a ella. Dar lo mejor de sí mismo para complacer a Dios y no ofenderlo parecía posible para cualquiera, ella determinó, por lo tanto, intentar este simple plan, y con su usual energía comenzó a trabajar de una vez. No tenía mucho dinero en su bolsillo, pero lo que tenía lo daba al pobre, intentó decir sus oraciones tan devotamente como era posible, y resolvió hacer una buena acción o dar una palabra amable a todo el que conocía. Suena como un programa simple, pero le tomó a la pequeña niña todo su tiempo y le costó muchos actos de abnegación, aquellos que lo practican pronto lo descubren. Pero ella llevaba luz con ella a donde fuese que fuera, y comenzó a ser supremamente feliz, pues no hay mayor alegría que dar alegría a otros. Doña Beatriz de Ahumada, la joven cariñosa madre de Teresa, dio su mayor esfuerzo para llevar a su gran familia al temor y el amor de Dios. Gentil, pura y devota, ella era el mejor ejemplo para ellos. De las tres hermanas y nueve hermanos que componían la feliz familia en la gran casa en Ávila, ninguno después en la vida perdió la fuerte fe y fervor que había sido enraizado tan firmemente en sus corazones en la niñez. Don Alonso de Cepeda, su esposo, era un hombre a quien todos respetaban. Verás, caritativo y caballeroso, era amado, así como también obedecido por todos sus hijos. Santa Teresa misma nos dice que nunca supo que su padre o su madre respetaran otra cosa aparte de la bondad y que todos los niños se parecían a sus padres. Todos, eso es, añaden su humildad, excepto yo. La feliz vida de la familia se rompió pronto. Cuando Teresa tenía entre 12 y 13 años, Doña Beatriz murió. En el dolor de la soledad que siguió la pérdida de su madre a quien le había confiado todas sus alegrías y dolores, la niña se puso de rodillas ante la Santísima Virgen implorándole que fuese su madre ahora, pues ya no tenía una en la tierra. De toda la familia, Teresa fue quizás la que extrañó mucho más a Doña Beatriz y quien necesitaba más su guía. María, su hermana mayor, ya había crecido, Juana, la menor, apenas era más que una bebé, Teresa, hermosa, brillante y adorable, estaba pasando de la niñez a la juventud. Sus hermanos la adoraban y entre la tropa de jóvenes primos que iban a la casa ella regía como una pequeña reina. No había peligro en esto puesto que Teresa llevaba su resolución de la niñez de complacer a Dios y nunca ofenderlo, pero el tiempo pasaba y ella que había inspirado esa resolución ya no estaba a mano para dar aliento y aconsejar. Hubo uno entre los primos y primas de Teresa, una mayor que ella, cuya conversación, nos dice, le hizo mucho daño. Ella era una chica superficial y frívola que no pensaba en nada más que placer y diversión. Para el momento en el que Teresa tenía 14 parecía haber olvidado todos sus antiguos deseos de ser una santa. Cualquier tiempo que no se tomaba para leer romances se usaba en preparar su belleza femenina para la mayor ventaja y disfrutando toda la admiración que recibía de todos dentro de su pequeño círculo hogareño. Pero la santa virgen no olvidó a la niña que se había tirado a sus pies por el dolor de la muerte de su madre. Sin embargo, Teresa era el encanto de su padre y él no estaba tan cegado por el afecto a su joven hija como para no notar el cambio en su comportamiento. Fue el primero en ver que sus oraciones eran más apuradas, sus visitas a la iglesia menores que ella pensaba más en sí misma que en otros. Él notó con preocupación la amistad indigna que estaba causando todo el desastre. Notó también que, a pesar de todas sus diversiones, Teresa era menos feliz que antes cuando había sentado sus pasos en la niñez para ir con Dios. Él tomó consuelo con su hija mayor María, quien había también notado el cambio en su hermana y estaba sufriendo en silencio. Ella misma pronto se debía casar y esto fue lo que les ayudó a tomar la decisión para cuando María estuviera establecida en una casa de su propiedad, Teresa no podría quedarse en casa sola con sus hermanos muy bien. Se decidió enviarla al convento Agustino para completar su educación y el plan se llevó a cabo tan pronto como la boda se realizó. Luego de la primera semana o dos de estar en casa, Teresa estaba generosamente complacida. Ya estaba cansada de la vida que había estado llevando y los viejos deseos estaban tocando en su corazón. María Bricefio, la monja que había tomado cargo de los niños, era sabia y santa y no pasó mucho hasta que se ganara el corazón de Teresa. Cuán bien solía hablar a Dios, escribió la santa en años posteriores y con qué deleite solía escuchar. Debe ser hermoso ser tan buena, pensó y pertenecer completamente a Dios y aún así temblaba con el pensamiento de volverse monja y esperaba que Dios nunca pidiera tal cosa de ella. Su vida en el convento era feliz porque Teresa tenía el don de hacer amigos y todas las monjas la querían. Le daba alegría ver lo buenas que eran, dice, y vivir entre ellas. Al final de un año y medio, sin embargo, Teresa se enfermó y regresó a la casa de su padre. Tan pronto como estuvo lo suficientemente bien para viajar salieron del país hacia la casa de su hermana casada. Cuando, bajo el cuidado amoroso de María, ella se había vuelto fuerte de nuevo y don Alonso le propuso regresar a Ávila, María imploró mantener a Teresa con ella, pero su padre no escucharía y partiría con su tesoro, de quien había sido separado, pensó, suficiente tiempo ya. En el camino a casa se debían quedar unos días en Ortigosa con don Pedro Sánchez, el tío de Teresa, un anciano santo que vivía la vida de un recluso y un santo. La estadía de don Alonso sólo podría ser corta, pues estaba obligado a regresar a casa por negocios, pero don Pedro estaba tan deleitado con Teresa que le pidió a su hermano dejarla con él, hasta que él pudiera regresar y llevársela a casa una o dos semanas después. Ortigosa parecía un poco aburrido para Teresa luego de la feliz vida que había llevado con su hermana, hasta que don Pedro, que pasaba la mayor parte de su tiempo en oración y estudio, le propuso un día a su sobrina que debería leerle en voz alta en sus momentos de ocio. Teresa, siempre lista para dar placer a otros, se preparó valientemente para la tarea que no esperaba disfrutar. Para su sorpresa, sin embargo, la epístola de San Jerónimo y las escrituras de San Agustín y San Gregorio, las cuales eran las que su tío prefería, resultaron ser menos secas de lo que había esperado. Su rápida inteligencia y amor por todo lo que era noble y hermoso pronto le hicieron volver casi tan ansiosa por la hora de lectura como el propio don Pedro mismo, y muchos fueron los momentos felices que pasaron en el viejo jardín español en Ortigosa. Mientras el tiempo pasaba, don Pedro y su joven sobrina encontraron que tenían mucho en común. Hablaban ahora por la lectura diaria, mientras que el viejo deseo de buscar y encontrar a Dios crecía más fuertemente que nunca en el corazón de Teresa, con un entendimiento más profundo de los medios a ser tomados. Ya había descubierto que los placeres terrenales eran insatisfactorios. Había aprendido que aquellos que daban todo a Dios eran los más felices y que su naturaleza se encogía, como el deseo humano, de sacrificio y sufrimiento. ¿Cómo iba a terminar todo esto? Esa era la mayor pregunta en el corazón de Teresa cuando su padre regresó a llevarla de regreso a la casa de Ávila. Capítulo 2. La llamada de Dios. Déjala empezar no teniendo miedo de la cruz y verás como nuestro Señor ayudará a llevarla. Teresa. Era valiente por naturaleza y las largas conversaciones con su tío en el jardín en Ortigosa había vuelto a despertar todos los deseos de su niñez. Una larga vida de experiencia había enseñado al anciano que la niña había aprendido por intuición que llegar a Dios era la única cosa en el mundo que por la que valía esforzarse. ¿Cuál era la forma más segura de ir al paraíso? Fue la pregunta que Teresa se preguntó a sí misma. A pesar del hecho de que su naturaleza se aburría del pensamiento de la vida religiosa, con todo lo que implicaba de autosacrificio, ella oraba seriamente para que Dios le mostrara lo que él deseaba para ella y le diera fuerza para hacerlo. ¿Cómo sería para ella en el futuro si ella permanecía en ella al menos era la más segura? Con sus dificultades, su abnegación, si otras personas las habían superado, ¿por qué ella no? ¿Ella no podría sufrir un poco por lo que el Señor había sufrido tanto por ella? Y después de todo, ¿no era el mismo la fuerza de aquellos que escogían los caminos rudos por su amor? Así fue, en silencia comunión con su propia alma, pesando las cosas de la tierra contra las cosas del cielo, que Teresa escogió el último con todo el sacrificio implicado. Faltaba darle las noticias a su padre. Teresa sabía que él sufriría, pero una vez asegurado que su decisión estaba tomada, ella no tenía dudas de que la entregaría generosamente a Dios. En esto, sin embargo, estaba equivocada, don Alonso negó totalmente su consentimiento. Las súplicas no eran de avalar, los argumentos no podían moverlo. En vano, Teresa apeló a su hermana María, a su tío don Pedro, en vano a sus hermanos, tocada por su apuro evidente, abogó su causa con su padre. Teresa era su hija favorita, decía don Alonso, no quería y no se separaría de ella, no deseaba escuchar más del tema. Pero si don Alonso estaba decidido, Teresa también estaba decidida, por lo que había dicho Dios, y ella vio claramente donde yacía su deber. A pesar de que su corazón estaba rompiéndose con el pensamiento de dejar a aquellos que había el mundo, había sido débil una vez ya en la presencia de peligro. Que la vida religiosa era la vida más alta, estaba segura de eso, pronto se convenció de que para Amado tan cariñosamente, y de la vida hogareña que le era tan dulce, ella se determinó tomar las cosas en sus propias manos. Cerca del pueblo de Ávila, en el medio de sus silenciosos jardines, se sitúa el convento Carmelita de la Encarnación. Aquí unos años antes, Juana Suárez, una querida amiga de Teresa, había ido a dar su joven vida a Dios en el claustro. De ella Teresa había aprendido algo de la paz y felicidad de la vida religiosa, y las oraciones de Juana y sus hermanas en religión habían sido enlistadas para ganar el consentimiento de don Alonso. Uno de los hermanos de Teresa, no el fiel Rodrigo, que ya estaba haciendo una carrera militar por sí mismo nuevo mundo, pero Antonio, le mostró mucha simpatía, por el deseo de su corazón que también debía pertenecer a Dios. Hermano y hermana al final resolvieron dejar la casa de su padre juntos y entrar, Teresa en la Encarnación y Antonio en el monasterio dominico cercano. En la mañana antes de que el hogar estuviera agitado, como en los viejos días Teresa se había arrastrado con Rodrigo para buscar el martirio en el país de los moros, los dos partieron. Teresa misma nos contó la agonía que sintió al dejar el amado hogar de su infancia, que era tan grande que no pensaba que el dolor de la muerte pudiera ser mayor, pero no por ello se detendría. Una vez dentro de los muros del convento, una profunda paz cayó sobre su alma. En ese mismo día, como era de costumbre, su hermoso cabello fue cortado y ella fue vestida con el hábito de novicia y velo. Arrodillándose frente al tabernáculo, le agradeció a Dios que le había dado la fuerza para hacer lo que sabía era su voluntad y se ofreció a él por siempre. Unos pocos días después su felicidad estaba completa, para don Alonso, que había estado pensando las cosas de nuevo en su corazón, fue él mismo al convento de la encarnación para darle a su hija el consentimiento que había retenido por tanto tiempo. El lazo entre los dos era ahora más profundo y fuerte que nunca, ennoblecido como lo era por el sacrificio. Humildemente don Alonso le pidió a Teresa que le enseñara, ahora que ella misma había escogido la vida alta, como servir mejor a Dios. La sala de espera de la encarnación se volvió para él y para los hermanos de Teresa el lugar más soleado en Ávila. Allí cada uno traía sus problemas y dificultades, las carreras se decidían y los planes se discutían para el futuro, el brillo de la joven novicia tenía ayuda y consejo para todos. Incluso Antonio vendría de vez en cuando desde su monasterio a hablar de la vida espiritual con su hermana que lo había ayudado tanto a entender su significado durante sus últimos días en casa juntos. Y para la pequeña Juana, don Alonso la trajo el mismo al convento para que su educación pudiera ser llevada bajo el cuidado de Teresa. Si la lucha era a veces fuerte en el corazón de la novicia, a nadie se le permitía sospecharlo. Ella llevaba a cabo sus humildes labores con tal cara radiante que todo el que la veía era animado por la vista. Ella oraba con tanto fervor y espiaba sus errores con tanta humildad que sus hermanas solían a veces imaginar lo que la pequeña novicia se volvería en la otra vida. Su mayor gozo era ayudar a otros, siempre estaba en la búsqueda de tales pequeñas oportunidades, pero los ancianos y enfermos eran su cuidado especial. Cuando ella se arrodillaba al lado de su cama en la noche, si sus oportunidades de practicar la caridad a lo largo del día habían sido unas pocas, se afligiría por ello y pediría el perdón de Dios. Algunas veces eso pasaría en el mismo momento en que una pisada pasara su puerta y ella sabría que en la oscuridad una de las hermanas estaba yendo a tientas en su camino a su celda. Luego Teresa se levantaba, tomando una pequeña lámpara en su mano, se apresuraba para iluminar su camino, regocijándose de que Dios le hubiera enviado una oportunidad de hacer una buena acción más antes de que se durmiera. Tan alta era su consideración por otros tan apreciada que ella fue nombrada para ayudar en la enfermería, un empleo usualmente dado solo a los profesos. Ella amaba a los enfermos y ellos la amaban a ella. Sabían que podían pedir cualquier servicio de ella y que ella nunca los haría esperar, sin embargo cansada e insatisfecha por la naturaleza de sus labores. Hubo uno entre ellos que sufría de una terrible enfermedad y cuyo pobre cuerpo era una masa de heridas abiertas. Teresa, que sabía que muchas de sus hermanas, además de ellas mismas, se negaban a acercársele y se hizo su enfermera especial. No contenta con cubrir las heridas abiertas, ella se sentaba al lado de su paciente, le besaba sus manos y hacía todo lo que pudiera para mostrar que, lejos de ser una mortificación servirle, era el mayor gozo. Llena de admiración por el coraje y resignación con la que la sufrida llevaba su terrible mal, Teresa le pedía a Dios que si ella algún día sería atacada con enfermedad, ella pudiera tener la gracia de llevarlo con el mismo amor y paciencia. Parecía como si Dios hubiese escuchado su plegaria, puesto que no mucho después Teresa misma comenzó a de caer en salud. Al principio no notó la continua enfermedad y cansancio que la atacaban, pues no estaba dada a pensar en sus propios alimentos. El día de su profesión se acercaba y todo lo demás fue olvidado por el pensamiento de que pronto pertenecería completamente a nuestro Señor. Pero el día feliz llegó y pasó y Teresa empeoró en vez de mejorar. Sus superiores se alarmaron, tratamiento tras tratamiento fue intentado, pero en vano. Era ahora su turno de aceptar los servicios de otros y practicar la paciencia. Los días y noches en la enfermería eran largos para alguien tan joven y llena vida y energía. La querida vida comunitaria de trabajo y oración que había amado tanto tenía que ser abandonada, estaba muy débil incluso para leer. Aunque, a pesar de ella ser indefensa en su cama y contrastaba los viejos días con el tiempo presente de dolor, no había quejas, incluso en su propio corazón. Puesto que he recibido cosas buenas de mi Señor, ella decía gentilmente, ¿por qué no tan bien algo malo? Sus hermanas estaban tocadas ante la vista de la contenta sonriente que nunca pareció vacilar. Como antes, pensaba en los otros más que en sí misma e hizo lo mejor para causar la menor cantidad de problemas posibles. Don Alonso, con gran preocupación, envió médico tras médico a ver a su hija, pero todos declararon que nada podía hacerse, la enfermedad era incurable. Al final en desespero resolvió llevarla a una mujer doctor que tenía una reputación de elaborar curas maravillosas. Las enfermeras del convento de la encarnación no estaban enclaustradas y se les permitía ir y visitar a sus amigos íntimos y relaciones, por lo tanto, no habría dificultad en llevar a Teresa a Becedas, donde la mujer vivía. A Juana Suárez, una amiga de la infancia de Teresa, se le permitió ir con ella, pues las monjas estaban ansiosas por hacer todo lo que pudieran por alguien que sentían que no volverían a ver nunca de nuevo. A comienzos de invierno los tres salieron a Ortigosa, la primera etapa de su viaje. El tratamiento no empezaría hasta la primavera, pero don Alonso había planeado que Teresa debería pasar los meses de inviernos con su hermana María. Puesto que los aires castellanos le había hecho mucho bien antes, ¿quién podría decir que no podría hacerlo de nuevo? En todo caso, valía la pena intentarlo. Capítulo 3. El gran error. Aquellos que desean seguir a Cristo, si no quieren perderse, deben caminar por el camino que él mismo caminó. Si bien don Pedro estaba complacido de ver a su sobrina vestida con hábito religioso, no estaba menos preocupado por su condición. La rodeó de todo cuidado durante su corta estadía en Ortigosa y el pequeño libro sobre la oración que le dio como regalo de partida pronto se volvió el mayor tesoro de Teresa. Las largas horas de sufrimiento y debilidad, durante las cuales ella no podía ni trabajar ni leer, resolvió usarlas en una unión con Dios que debería ser más cercana que nunca. Era la única forma, puesto que había aprendido por experiencia, ser sonriente y paciente durante dolor continuo. Ahora, con la ayuda del librito de su tío, fijó el trabajo de hacer oración la principal ocupación de su vida. Solía intentar, los cuenta, imaginar a Jesucristo su Señor presente dentro de su alma y con un corazón cariñoso para seguirlo en todos los misterios de su vida terrenal, orando mientras pudiera servir a él, hasta más no poder. Su padre y hermana, sabiendo que ella ahora pertenecía a Dios y no a ellos, tenían cuidado de no molestarla, pero si se estaban preocupados por ella, ella también estaba preocupada por ellos. Cuando estaban con ella, sin importar cuánto pudiera estar sufriendo, siempre estaba cariñosa y alegre, y el mejor trato para los pequeños hijos de María era que se les permitiera ver a su tía. Los meses pasaron, pero para el dolor de don Alonso Teresa no mejoraba. El aire castellano, que estaba para hacer maravillas, parecía haber perdido su magia. Cuando llegó el inicio de la primavera y fue tiempo de salir a Becedas, el viaje tuvo que ser hecho más lento que nunca, pues Teresa estaba tan débil que hasta el movimiento más cuidadoso traía desmayos alarmantes. La doctora curandera, cuya habilidad había esperado tanto don Alonso, resultó ser una mujer ignorante, cuyos violentos remedios eran completamente inadecuados para cualquiera en la condición de Teresa. Bajo su tratamiento, la inválida perdió los últimos remanentes de fuerza que poseía. Atormentada con dolor desde la cabeza hasta los pies, ardiendo en fiebre y delgada como un esqueleto, fue llevada de vuelta a Ávila por su desolado padre en una condición más muerta que viva. Era la vigilia de la asunción y Teresa deseaba hacer su confesión. Su afán, sin embargo, alarmaba a don Alonso, quien temía que pudiera ser impulsado por el pensamiento de que ella estaba muriendo. Para, como él imaginó, reafirmarse y para convencerla de que no había peligro real, él se negó a enviar un sacerdote. Esa misma noche Teresa quedó inconsciente y estuvo cuatro días en trance. Se reportó en el puerto que estaba muerta, su tumba fue cavada en el convento de la encarnación y dos hermanas fueron enviadas a ver su féretro. Don Alonso solo se negó a abandonar la esperanza, incluso cuando el doctor desesperó. Reprochándose a sí mismo amargamente por su negación de permitir el último deseo de Teresa, se arrodilló día y noche al lado de su cama, agarrando sus frías manos con las de él e implorando a Dios que ella no podría morir sin los sacramentos por su culpa. Su plegaria fue concedida. En el cuarto día Teresa abrió sus ojos, sonrió a su padre y a sus hermanos, que estaban reunidos alrededor de su cama, y repitió su petición. Esta vez el pobre padre no dudó, el sacerdote fue enviado de una vez. Teresa hizo su confesión y recibió a su señor con lágrimas de gozo, luego de que el cruel sufrimiento, interrumpido por un momento, comenzará de nuevo más violentamente que nunca. Casi siete meses duró en agonía, expresando sólo un deseo de regresar a su convento. Don Alonso al final cedió a su deseo, y ella fue transportada con el mayor cuidado a la encarnación, un objeto de compasión para todos los que la contemplaban. Por ocho meses más permaneció incapaz de moverse, y para el final de dicho tiempo, para su gran gozo, era capaz de gatear sobre sus manos y rodillas. Durante estos pesados días de sufrimiento e impotencia, la oración era su única comodidad y la caridad su único pensamiento. Se dijo que en su presencia la ausencia siempre estuvo a salvo, para que no permitiera que se dijera nada en contra de ellos. Su sonriente paciencia asombró a sus hermanas, no podían entender cómo podía prevalecer en medio de tales sufrimientos, una conversación con ella era como un tónico para aquellos que estaban en dificultades o tristes de corazón. Los doctores habían decidido que la parálisis era incurable, pero a la joven monja de 24 años, quien ya había sufrido mucho y se enfrentaba a una vida de impotente inacción, le dio un gran anhelo por trabajar para nuestro Señor, así como para sufrir por él. Los doctores terrenales habían fallado, ella apelaría por los celestiales. Siempre había tenido una gran devoción a San José, y fue a él a quien se dirigía antes que, a otros santos, escribió en el libro de la vida, nuestro Señor parece haber dado gracia para socorrer a los hombres en alguna necesidad especial, pero para su glorioso santo, sé por experiencia, que es para ayudarnos en todo. Él ayuda de una forma especial a aquellas almas que se encomiendan a él. La respuesta a su plegaria era una cura completa. Teresa había pedido por salud para que pudiera servir mejor a Dios, y él había aprobado su solicitud. El tiempo de poner en práctica todo lo que había sido planeado durante las horas de oración y sufrimiento había llegado. Viendo el pasado en los años siguientes, Teresa declaró que había estado equivocada al pensar que podría servir mejor a Dios en la salud que en la enfermedad. Él sabe lo que es para nuestro bien, dice, y su santa voluntad es lo mejor. Para a pesar de todos sus deseos, 16 años pasaron antes de dejar las cosas de la tierra atrás, ella debía buscar esas alturas de santidad para las cuales Dios la había llamado. La regla de la orden del monte Carmelo, hecha por San Alberto, patriarca de Jerusalén, en una fundación aún más vieja, prescribía silencio, soledad, oración y abstinencia perpetua. Hacia el final del décimo cuarto siglo, cuando el gran sisma había traído con él una relajación de las órdenes religiosas, los hombres comenzaron a cansarse de la austeridad y las carmelitas obtuvieron del papa una mitigación o suavización de su regla. Los severos ayunos y abstinencias fueron eliminados, el encierro fue abandonado y el espíritu de oración que había sido característico de la orden rápidamente declinó. El convento de la encarnación había sido fundado recientemente bajo la regla mitigada, las monjas no conocían otra. Llevaban buenas vidas santas, pero no muy distintas de aquellas que podrían haber llevado como buenas católicas en el mundo. Los visitantes se permitían a todas horas, a las religiosas se les permitía dejar el convento para quedarse con amigos y familiares, el silencio no era observado, la abstinencia no era practicada. Los amigos y familias de las monjas se aprovecharon grandemente de sus oportunidades y frecuentaban los salones y el jardín del convento. Teresa, cálida de corazón y afectiva por naturaleza, no podía negarse a recibir los muchos visitantes que se congregaban para verla en su recuperación, consciente, sin embargo, estaba de que tales visitas no tendían a un espíritu de oración y recolección. Las personas declararon que ella les hacía bien y las ayudaba, lo cual era indudablemente verdad, pues ella tenía el don de llevar las almas a Dios. Otras monjas cuya virtud ella admiraba hacían lo mismo, se decía a sí misma, era la costumbre del convento. Pero no todas las almas están llamadas a la misma perfección y los resultados pronto se hicieron sentir en la vida espiritual de Teresa. La oración y unión con Dios que había practicado en la enfermería empezó a ser imposible bajo esas nuevas condiciones, en medio de las distracciones causadas por esas incesantes visitas. Teresa comenzó a pensar que sería mejor para ella, imperfecta como era, contentarse con las oraciones vocales prescritas por la regla. ¿Por qué debería aspirar a una unión más cercana con Dios que con aquellos con quienes vivía? A pesar de que no podía estar en descanso, pues la voz de Dios hablaba continuamente en su alma, llamándola a ser leal a sus aspiraciones anteriores. A pesar de que a los ojos de todos era una religiosa fiel y ferviente, Teresa sabía en su corazón cuán lejos y corta estaba de la perfección a la cual Dios la estaba llamando. Tampoco estaba sin previo aviso, pues un día cuando hablaba con un amigo, cuya amistad había hecho recientemente, notó una horrible criatura similar a un sapo rastrero arrastrándose rápidamente hacia ella. En otra ocasión mientras estaba con la misma persona, nuestro Señor se le apareció, su cara triste y llena de reproches persiguiéndola por largos días después. Don Alonso, que había tomado en serio las instrucciones de Teresa de los días pasados, estaba avanzando rápidamente en el camino de la oración y santidad. Golpeada en el corazón por la veneración con la que la observaba, Teresa le dijo que ella ya no oraba como antes, pero no perturbó su creencia de que era su salud, que estaba lejos de ser buena, que era lo que la impedía. Poco sabía ella que la muerte de su amado padre sería el comienzo de su propia nueva vida. Golpeado repentinamente por una peligrosa enfermedad, él envió un mensaje implorante a su hija más querida para que fuera al lado de su cama. Teresa, con el permiso de sus superioras, se apresuró a darle el confort que deseaba. A pesar del gran dolor, el santo anciano pensó solo en su alma y en la vida por venir y llevó sus sufrimientos con heroica paciencia. El fin estaba cerca y fue en el hecho de muerte de su padre que Teresa encontró el coraje para la pelea. Ella había sido muy golpeada por el fervor y piedad del fray dominico que había asistido a don Alonso en sus últimas horas y determinó tener salida en él para las necesidades de su propia alma. Él entendió, de una vez, a qué alturas Dios la había llamado. En primer lugar, le dijo que ella debía aferrarse a la oración mental y bajo ninguna condición abandonarla. Teresa obedeció, pero era difícil perseverar en la recolección necesaria para esa íntima unión con Dios en medio de las distracciones a las que estaba expuesta con la interacción de sus numerosos amigos. Por años el conflicto bramaba en su alma. Ella no tenía la fuerza para abandonar sus amistades a pesar de que sentía que Dios lo deseaba para ella. Las horas de oración eran horas de angustia, a veces pasadas en un frenético anhelo porque el reloj golpeara, a veces en lágrimas y contrisión por el pensamiento de su propia debilidad. Teresa tenía casi 40 años cuando la gracia de Dios al final triunfó en su alma. Un día al final de la cuaresma, al entrar a la capilla, ella vio una estatua que acababa de ser puesta allí. Era su señor que se paraba al frente suyo, cubierto con heridas y sufrimiento del amargo dolor de su pasión. Un repentino entendimiento de lo que él había soportado por ella y de su propia ingratitud penetró el corazón de Teresa como una espada. Cayendo a sus pies, ella le propuso con amargas lágrimas que le diera fuerza para hacer su voluntad. Con la plegaria vino coraje. El trabajo que debía ser gloriosamente logrado había empezado. Capítulo 4 Cristo o Satán Oh vida de todas las vidas, no fallas a nadie que ponga su confianza en ti y busque tu amistad. Santa Teresa Se ha dicho que Dios nunca se permitiría a él mismo ser superado en generosidad. Por 14 años, además de la aridez, pesadez y de estar enferma y luego sana, Teresa se mantuvo en oración. Luego de una larga lucha, muy difícil para su naturaleza afectiva, ella había abandonado todos los lazos terrenales a los que estaba unida. La recompensa siguió cercanamente el sacrificio. Dios empezó a revelarse a su alma con una intimidad cada vez más grande, mientras que la sensación de su continua presencia nunca la dejó. Ya no era difícil recordarse a sí misma, el pensamiento de Dios siempre estuvo en su corazón. Su alma, como ella misma nos dice, se perdió en Dios. Ella ya no vivía, sino Dios vivía en ella. Fue por este tiempo que San Francisco de Borja, general de la provincia española, resolvió fundar un colegio jesuita en Ávila. Los rumores de la santidad de los hijos de San Ignacio, que habían sido enviados allí para inaugurar la obra, llegaron a los oídos de Teresa, que concibió un ardiente deseo para buscar su consuelo y consejo. Las muchas gracias que Dios estaba rociando sobre ella la tenían intranquila. En su humildad se preguntó a sí misma si ella, una pecadora, era digna de tales favores y temía que el demonio pudiera estarla tentando. Teresa tenía algunas razones para sus dudas. Hacía poco, las visiones y profecías de una cierta monja franciscana de Córdoba había sido la maravilla y admiración del país entero. Luego de haber sido observada como una santa por treinta años, esta mujer, repentinamente tocada por la gracia, había confesado que su vida había sido una decepción y que sus visiones eran imaginarias, y estaba ahora espiando sus pecados en amargo dolor en un convento de su orden. Si una monja pudo ser tan tentada, pensó Teresa, ¿por qué no otra? Convencida de que era de su propia indignidad, las gracias extraordinarias que Dios le concedía sólo servían para alarmarla. Ella había escuchado que los jesuitas eran reconocidos por su sabiduría y habilidad en la guía de las almas, y anhelaba acudir a ellos para aclarar sus dudas. Pero la humildad interfirió una vez más. No creía que fuese capaz de hablarles, dice la santa, y el deseo tuvo que esperar su realización. Allí en Ávila vivía un santo anciano que era querido por Teresa, no sólo por la pureza de su vida, sino porque él había sido el amigo íntimo de su padre. Su nombre era don Francisco de Salcedo, y a él Teresa resolvió confiarle su dificultad. Habiéndola escuchado hasta el final, él le propuso que ella debería llevar el caso al doctor Caspar Daza, un estudiado teólogo y amigo suyo. La entrevista que resultó no fue muy satisfactoria. El doctor Daza no tenía tiempo para encargarse de la dirección de la santa, y sólo pudo darle algo de consejo general, mientras Teresa, que no poseía, aún, ese entendimiento de cosas espirituales que sería su característica en los próximos años, encontró gran dificultad para hacer clara su explicación. Una intuición interna, además, le decía que éste no era el hombre para ayudarla. Don Francisco, disgustado grandemente por la falla de su intérprete, hizo lo mejor para consolarla, y sugirió que ella debería escribir un reporte de sus experiencias espirituales para que el doctor Daza lo leyera. Esto, con su mejor habilidad, fue lo que hizo, y le dio el manuscrito a su viejo amigo. Las consecuencias fueron desastrosas. Don Francisco regresó con gran preocupación. El doctor Daza había leído su confesión, le dijo, y había llegado a la conclusión, que estaba obligado a concluir, que las consolaciones eran el trabajo del maligno. La mejor cosa que ella podía hacer era ponerse inmediatamente bajo la dirección de un jesuita. Teresa tenía el corazón roto, ni siquiera se atrevía a orar, por miedo a que la consolación que pudiera recibir fuese del demonio, y se le pidió al padre Padranos que fuese al convento de inmediato para escuchar su confesión. Para el jesuita la situación era perfectamente clara. Él vio la gracia de Dios trabajando en un alma que era pura, humilde y recta. Lo que le estaba sucediendo, dijo, era el trabajo del Espíritu de Dios, estaba destinada para grandes gracias, y debía hacer todo en su poder para corresponder con ellas. Ella debía encomendarse con responsabilidad y confianza completamente en las manos de Dios. Teresa respiró de nuevo, la angustia fue seguida por paz y gozo, pero sus dudas aún debían ser calmadas. San Francisco de Borja, el general de los jesuitas, pronto vino después a Ávila para visitar el colegio de San Egidio, y debido a la solicitud del padre Padranos fue a la encarnación a verla. El Espíritu de Dios la estaba guiando, fue su veredicto, ella podría seguir su guía. Desafortunadamente para la futura paz mental de Teresa, el padre Juan Padranos fue llamado poco después para ir fuera de Ávila. Mientras tanto, el número de monjas en el convento de la encarnación estaba incrementándose rápidamente. Las finanzas no se incrementaron a la misma tasa, por ende fue difícil mantener la casa sin continuamente acudir a las familias de las monjas por ayuda. Para liberar al convento de la creciente carga, sus internas fueron invitadas cada vez más y más a visitar a sus amigos y parientes, e inclusive fueron ordenadas a aceptar todas las invitaciones. Teresa deploraba la falta de recolección con todo su corazón. Nada era más contrario a sus inclinaciones que tales visitas, pero era la costumbre de la casa y ella estaba obligada a obedecer. Mientras se quedaba con uno de sus primos, había logrado conocer a Doña Guiomar de Ulloa, una joven viuda de 25 años, quien, habiendo perdido recientemente a su esposo, había resuelto buscar consolación sólo en Dios. Atraída por la conducta encantadora de Teresa y no menos por su santidad, Doña Guiomar le había confiado sus esperanzas y miedos para el futuro y una fuerte y sobrenatural amistad había surgido entre ellas. Cuando la santa regresó a su convento fue sólo para escuchar que Doña Guiomar había buscado y obtenido permiso para invitarla a su propia casa unos meses después. Teresa fue sacudida cuando las dos amigas se volvieron a ver una vez más por el progreso que Doña Guiomar había hecho en su vida espiritual. Era completamente debido, explicó después, a la dirección del padre Baltasar Álvarez, un joven jesuita cuya santidad era conocida en el pueblo entero. Teresa, quien deseaba compartir el beneficio de tal guía, le pidió al padre Baltasar admitirla entre el número de sus penitentes y encontró en él un sucesor digno del padre Juan Padranos. Culminada la visita, Teresa regresó al convento de la encarnación regocijándose con el pensamiento de que sería libre, al menos por un tiempo, para vivir en paz con Dios en su pequeña celda. Pero la gente de Ávila había empezado a hablar de las gracias extraordinarias que estaban siendo concedidas a esta monja a quien ellos habían conocido desde la juventud. El doctor Daz estaba aún convencido de que había estado en lo cierto en su juicio y don Francisco de Salcedo le tenía mucha confianza al aprendizaje de su amigo para creer que pudiera haber estado errado. Ambos estaban sinceramente interesados en el bienestar de Teresa y estaban extremadamente ansiosos por su condición. En su preocupación hablaban algo indiscretamente acerca de cosas que, a pesar de que no salieron a flote bajo el sello de confesión, habían sido mencionadas en secreto. Algunas personas iban desde tan lejos para advertir al padre Baltasar Álvarez de que estuviese en guardia contra su penitente. Aunque en el fondo de su corazón el jesuita estaba convencido de que sólo Dios estaba trabajando en el alma de Teresa era lo suficientemente humilde para pensar que podría estar errado. Tenía un gran respeto por Caspar Daza y Francisco de Salcedo, era posible que ellos pudieran estar en lo cierto y el equivocado. En cualquier caso, la prueba era fácil, humildad y obediencia, las cuales siempre están presentes cuando Dios está trabajando en un alma, son conspicuamente ausentes cuando el trabajo es del demonio. El padre Baltasar le hizo entender a Teresa que no estaba seguro de si ella no estaba siendo tentada por el maligno. En cualquier caso, le dijo que si era cuidadosa de no ofender a Dios, sus consolaciones, incluso si eran el trabajo de Satanás, no serían capaces de lastimarla. Él le ordenó orar menos, resistirse con todo su poder a las atracciones sobrenaturales, y la privó por casi tres semanas de la santa comunión. No había comodidad para mí ni en el cielo ni en la tierra, clamaba la santa en su angustia, nunca había sufrido tan cruelmente. Pero, cuando la nube era la más oscura, la divina voz hablaba en su alma. No tengas miedo, decía, soy yo, no te abandonaré, no temas. Oh mi señor, qué verdadero amigo eres, gritó, pues todo era fácil de llevar ahora. Así como para el padre Baltasar, mientras más y más se convencía de que tenía que lidiar con una santa, su dirección estaba incrementando en rigor. El pensamiento sugirió un día a Teresa para buscar otro director, que la dejase orar en paz, pero su maestro divino la reprochó severamente. No te adules, sé obediente, dijo él, si no estás preparada para sufrir. Pronto sus superioras le prohibieron leer los libros espirituales que habían ayudado tanto a su alma. Esto la puso a prueba profundamente, pero nuestro señor la consoló. No te aflijas, hija mía, dijo, te daré un libro viviente. Pronto entendió lo que él quiso decir. Un día mientras oraba vio una visión de Jesucristo a su lado, luego de la cual le pareció que su invisible presencia nunca la dejó. Cuando oraba, él constantemente se le aparecía, avisando a su alma con éxtasis. Era imposible esconder lo que estaba pasando, las monjas lo discutían con sus amigos y la gente comenzó a hablar de exorcizar a la santa para librarla de las tentaciones del demonio. Por este tiempo el padre Baltasar Álvarez dejó Ávila, recomendando a Teresa durante su ausencia a otro confesor, quien, en su primera entrevista con ella, decidió también que sus visiones eran trabajo de Satanás. Ella debía hacer la señal de la cruz, le dijo, cada vez que aparecieran, y rechazar al maligno con un gesto de desprecio y horror. Teresa misma no podía dudar de que era nuestro señor a quien veía y con quien ella hablaba, como podría ella obligarse a tratarle con horror y desprecio. Temblando, se hizo la pregunta a sí misma, pero sólo había una respuesta para ella. La obediencia era su virtud favorita, él había sido obediente hasta la muerte. Pero cuando la visión vino de nuevo unos días después, incluso mientras ella hacía la señal de la cruz y el gesto prescrito de desprecio, cayó a los pies de nuestro señor, implorándole con lágrimas que la perdonara. Has hecho bien en obedecer, fue la respuesta, haré conocida la verdad. Capítulo 5. La prueba. Oh señor de mi alma, ¿quién puede encontrar las palabras para describir lo que eres para aquellos que confían en ti? Santa Teresa. La vida exterior de Teresa en este tiempo era como la de cualquier otra monja de la encarnación. Oración y trabajo y los ejercicios de la vida común se sucedían el uno al otro como era usual. Ella era más despreocupada por sí misma y preocupada por otros, como nadie más en la casa, pero siempre había sido así. Las visiones y éxtasis con las que Dios la favorecía tenían lugar durante las horas silenciosas de oración en su propio oratorio, pero este tipo de cosas no iban a durar. Un día mientras la santa se arrodillaba absorta en Dios tuvo la visión a su lado de un ángel cuya cara brillaba como el sol. En su mano sostenía un dardo dorado cuya punta estaba en llamas y el cual hundió varias veces en su corazón. El amor de Dios, Teresa nos dice, se incrementó tanto en su alma luego de esta milagrosa transficción que ella anhelaba morir para no estar separada más de su divino maestro. Sus éxtasis y visiones se incrementaron y se volvió más difícil para ella esconder las gracias extraordinarias con las que era favorecida. A veces en la capilla del convento ante toda la comunidad caía en éxtasis y se elevaba del suelo mientras la belleza sobrenatural de su cara sacudía su cuerpo con asombro. Extrañas luces brillaban a su alrededor mientras oraban y eran vistas por muchos. Teresa, cuyo único deseo era permanecer escondida e inadvertida, imploraba a Dios que él cesara de conferirle esas manifestaciones externas de su favor. Ella solicitó tanto como fue posible la soledad de su propia celda donde nadie pudiera ser testigo de lo que pasaba entre ella y su divino Señor. Anhelando hacer algo por su gloria para entregarse a él como él se había entregado a ella y para satisfacer el ardiente amor de su corazón. Ella hizo, con el permiso de su director, un voto de hacer en todas las cosas lo que más complaciera a su majestad. Por muchos años Dios había estado preparando a Teresa para el trabajo que él tenía para que ella hiciera. La prueba suprema aún estaba por venir, su alma debía ser probada al igual que el oro es probado en el fuego. Las luces murieron y las consolaciones se apartaron. El sufrimiento de alma pasó a sufrimiento de cuerpo. Todo eso había pasado en sus horas de éxtasis que parecían las sombras de un sueño. Dudas, miedos y escrúpulos la azotaban. Le parecía que ella era la pecadora más vil se decía a sí misma, estaba engañando a otros. De modo que el maligno buscaba controlarla con desespero y fue derrotado en su intento. Para el que ha sido bendecido en el tiempo de gozo es bendecido también en el tiempo de dolor. Teresa se aferró al pensamiento de su misericordia y alabó su santo nombre. El demonio, celoso del trabajo de Dios, sólo redobló sus ataques. Horribles apariciones la acosaron, pero Teresa, con la cruz en su mano, venció a los poderes del mal. No pueden hacer nada sin el permiso de Cristo, decía con desprecio. ¿Qué tenemos que temer? Si el buen pueblo de Ávila había estado ansioso antes, lo estaban mucho más ahora, por rumores de lo que estaba pasando entre las monjas de la encarnación. Ciertos amigos fueron tan lejos para decirle a Teresa que ella estaba poseída, pero ella le respondía con amabilidad y humildad, sólo tienes que ver los resultados. Era pobre y ahora Dios me hizo rica. Todos deben ver cómo él me ha cambiado. Nunca creeré que el demonio podría haberme dado la fuerza para pelear contra mis culpas y para practicar las virtudes opuestas. Dios me ha dado coraje para hacer y cargar con todas las cosas por su amor. Era débil, y él me ha hecho fuerte. La verdad de sus palabras no podía ser negada, y Dios mismo era testimonio de ello. A pesar de que habían muchos santos en España en ese momento, ninguno era tan reverenciado como San Pedro de Alcántara, un fray franciscano que había vivido una vida rigurosa de oración, ayuno y penitencia, dedicándose enteramente al servicio de Dios y la salvación de los pecadores. A sus ojos los velos que esconden lo invisible eran transparentes, y podía leer las almas de los hombres como un libro. Las noticias llegaron a Doña Guiomar de que el santo franciscano estaba en una visita de su orden, la cual lo traería hasta Ávila, y ella determinó que Teresa debería verle. No fue difícil obtener permiso para llevarla fuera del convento para una visita corta, y el plan fue inmediatamente llevado a ejecución. Los dos santos entendieron el uno al otro enseguida. Todas las dificultades de Teresa fueron alejadas, y sus dudas completamente puestas en descanso. Dios y solo Dios estaba trabajando en ella, dijo San Pedro de Alcántara, ella no tenía que temer. Pero el santo anciano no estaba satisfecho con esto. Los rumores del chisme en el pueblo habían llegado a sus oídos, y fue directo al padre Baltasar Álvarez, con quien tuvo una larga entrevista, y de quien había escuchado mucho de la obediencia y humildad de Teresa. Su siguiente visita fue a don Francisco de Salcedo, con quien tuvo éxito en convencerle de la verdad, e incluso logró persuadir al doctor Daza de que había estado equivocado. Antes de irse de Ávila, le pidió a Teresa escribirle cuando quisiera consuelo y consejo, y prometió hacer todo lo que pudiese para ayudarla. Consolada y fortalecida, Teresa estaba lista ahora para cargar con lo peor. El veredicto de San Pedro de Alcántara no estaba sin sus efectos en Ávila. El chisme murió, y las monjas de la encarnación al fin comenzaron a creer que posiblemente podrían tener un santo en medio de ellas. Fue por este tiempo que Teresa tuvo una atemorizante visión en la que Dios le mostraba el lugar del infierno en el que habría estado si hubiese sido desleal a sus inspiraciones. Todos los horrores que jamás había visto, llora la santa, no fueron nada comparados con eso, no tengo palabras para expresarlo. La cosa más dolorosa de todo era la certeza de que tal tormento es eterno, que no hay esperanza, no hay final para ello. Solo duró un momento, pero cuando pienso en ello, mi sangre se congela en mis venas. Luego de la visión vino el pensamiento de que las almas creadas como la suya para conocer y amar a Dios estaban cayendo diariamente en el lugar de tormento. ¿Qué puedo hacer, oh señor mío, para salvarlos? Lloraba con dolor. La respuesta llegó en una inspiración secreta. Un eseo tomó forma en el corazón de Teresa para llevar una vida religiosa más mortificada, para mantener la regla del Monte Carmel en toda su vieja perfección, para orar día y noche como las carmelitas habían orado antes, antes de que la regla mitigada hubiese hecho sus vidas tan fáciles. Se imaginó a sí misma un convento, pobre como la cueva de Belén, aislada, silenciosa, llena de almas ardientes que vivían por la gloria de Dios y quienes oraban por la obra de la santa iglesia y por las almas de los pecadores. Tal era su sueño, que lejos parecía. Era la fiesta de Nuestra Señora de Monte Carmel y los invitados que habían tomado parte en las festividades en el convento estaban dispersándose a sus casas. El día se acercaba y Teresa estaba esperando una hora silenciosa en su oratorio, cuando Juana Suárez, la amiga de su infancia, llegó a su celda para una pequeña charla. Pronto fue seguida por Ana e Inés de Tapia, dos primas de Teresa, últimamente profesadas, y dos de sus sobrinas quienes fueron llevadas al convento, María y Leonora de Ocampo. La conversación comenzó enérgicamente, María de Ocampo, una hermosa chica, cuyos encantos fueron hechos a la mejor ventaja, estaba llena de preguntas acerca de la vida religiosa. Las dos jóvenes monjas hablaban del ayuno y de la dificultad de preservar recogimiento entre tantos visitantes. Muy bien, entonces, dijo María decididamente, que todas nosotras que estamos aquí vayamos a algún otro lugar donde podamos vivir una vida solitaria como ermitañas, si tuviésemos el coraje de hacer eso, podríamos fundar un convento. Teresa, sorprendida ante tal sugerencia de tal corte, preguntó acerca de dónde vendría el dinero. Demi, respondió María inmediatamente, daré parte de mi dote. Su hermana estaba encantada, las dos jóvenes monjas lo estaban menos. Juana Suárez sola lanzó agua fría al esquema, las dificultades, pensaba, serían muy grandes. La pregunta fue discutida con todo el entusiasmo de jóvenes, se hicieron planes y el pequeño convento se construyó en la imaginación al menos de la compañía. Al día siguiente, cuando Doña Guiomar fue al convento, Teresa le contó burlonamente del proyecto de sus jóvenes parientas. Es la inspiración de Dios, dijo Doña Guiomar, y te ayudaré a llevarla a cabo. Oremos por ello hasta que podamos ver qué hacer. Para Teresa la cosa más esencial era conocer la voluntad de Dios en cuestión, y ella oró seriamente para que la hiciera clara. Una mañana luego de la Santa Comunión, nos dice, nuestro Señor se le apareció y le ordenó llevar a cabo la obra. El nuevo convento debía ser dedicado a San José, y Teresa debía consultar al padre Baltasar Álvarez y decirle lo que había pasado. El último sugirió que debería pedir el consejo del padre Ángel de Sálezar, provincial de las Carmelitas, después de lo cual Doña Guiomar emprendió a mostrar sus planes ante él, mientras Teresa escribió a San Pedro de Alcántara, a San Francisco Borje y al dominico San Luis Bertran, para pedirle su consejo. La respuesta fue unánime, los tres santos bendijeron el proyecto y ordenaron a Teresa completarlo tan pronto como fuese posible. Doña Guiomar fue igualmente exitosa en su embajada, el provincial fue alentador y prometió tomar el nuevo convento bajo su cargo. Parecía como si no hubiese nada más que encontrar una casa y fundar el convento, pero esto no era tan fácil. Las monjas de la encarnación, así como también el pueblo de Ávila, estaban algo contentos con la regla mitigada, estaban bastante indignados con la idea de que pudiera ser aumentada. ¿Cuál era la utilidad?, preguntaban, de regresar a la regla primitiva con todas sus dificultades, su soledad y silencio. La idea fue recibida con ridículo. Dejen a Teresa permanecer en silencio en su propio convento, dijo la gente del pueblo, en lugar de intentar poner todo de cabeza y dejen a Doña Guiomar ocuparse de sus propios asuntos y no hablar de ella. Otros decían que Teresa estaba loca por pensar en dejar un convento donde estaba tan cómoda. La tormenta de lenguas crecía a buen ritmo, monjas, sacerdotes y personas estaban en contra de la idea. Cada momento de las dos amigas era vigilado y comentado después, todo el pueblo estaba en un tumulto. Pero Teresa estaba acostumbrada al sufrimiento y la contradicción. En un pequeño marcador de libros que guardaba en su breviario había escrito las siguientes palabras. Eran el secreto de su calma. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Era necesario buscar en Ávila mismo un sabio consejero para darle su apoyo. Lo encontraron en el padre Pedro Ibafies, primer teólogo del convento de Santo Domingo. Había sido profesor en la Universidad de Salamanca y era un gran estudiante. Era, además, venerado en Ávila como un santo. Cuando Teresa y Doña Guiomar le expresaron sus planes, habiendo pedido una semana para pensar en ello, pasó el tiempo en oración. Ciertas personas del pueblo le advirtieron que no hiciera nada con el proyecto, pero había buscado un mejor consejero. Cuando Teresa y Doña Guiomar regresaron una semana después el veredicto era claro y decisivo. El padre Pedro les daría toda la ayuda en su poder, pues la obra era de Dios. Capítulo 6. La misión divina. Con tanto bien un amigo y capitán siempre presente, él mismo el primero en sufrir, todo puede ser llevado. Él ayuda, él fortalece, él nunca falla, él es un verdadero amigo. Santa Teresa. El hombre más influyente en Ávila habiéndose pronunciado en favor de la empresa de Teresa, varios otros tomaron coraje para salir en su ayuda. Don Francisco de Salcedo y Caspar Daza se ofrecieron para hacer todo en su poder para ayudar y algunos de los más grandes enemigos del esquema fueron convertidos. Una modesta casa a las afueras del pueblo estaba a la venta, se establecieron negociaciones enseguida para comprarla. Pero las cosas no estaban destinadas a ir suavemente. Mientras la emoción moría en el pueblo, crecía en el convento de la encarnación. El deseo de Teresa de fundar un convento de la regla primitiva era visto por las monjas como una afronta personal para ellas. Algunas incluso sugirieron que debería ser puesta en confinamiento, otras, pero no muchas, tomaron su parte, las discusiones se volvían más amargas. Queja tras queja fueron llevadas al provincial, quien empezó a lamentar que hubiese consentido alguna vez ser amigo del emprendimiento. Cansado al final de la molestia continua, le dijo a Teresa que se consideraba a sí mismo obligado a retirar su permiso para fundar, instando a su razón que la oposición era muy grande y que el dinero prometido no era suficiente. Teresa, nada intimidada, le contó al padre Baltazar de la negación y le preguntó qué debería hacer. Debía obedecer, respondió, y dejar todo pensamiento de la fundación. Parecía por el momento como si los esfuerzos y sufrimientos de Teresa hubiesen sido en vano, pero su fe era grande. Si era la voluntad de Dios que el convento debería ser fundado, reflexionó, ciertamente sería hecho. Mientras tanto, su responsabilidad era la obediencia y resolvió practicarla tan perfectamente como fuese posible. Ni una palabra ni un pensamiento permitiría que ella revirtiera el proyecto que había sido tan querido por su corazón, en silencio y en paz fue a su trabajo usual en el convento. Cuando el padre Ibañez vino a verla, ella le habló de Dios y de la vida espiritual, pero ninguna palabra acerca del tema de la fundación. Parecía como si se hubiese olvidado completamente de que tal idea alguna vez hubiese existido, pero el padre Ibañez sabía que esto no podía ser y estaba muy impresionado por su obediencia. A pesar de que Teresa había obedecido, sus amigos no estaban bajo tal obligación. Doña Guiomar, como sugerencia del padre Ibañez, había pedido a Roma un documento autorizando la fundación, don Francisco y Gaspar Daza también estaban en trabajo y la docilidad de Teresa parecía estar trayendo una bendición a sus esfuerzos. Seis meses habían pasado cuando el padre Ibañez repentinamente resolvió dejar Ávila para dedicarse en silencio y soledad a una vida de oración. Su partida parecía una seria pérdida para el pequeño grupo de trabajadores, pero Dios proveería a Teresa otro amigo, quien estaba destinado a tomar su lugar. El rector del colegio de San Giles fue retirado poco después y el padre Gaspar de Salazar, un fuerte y sabio hombre santo, fue puesto en su lugar. El padre Baltasar Álvarez se apresuró a buscar su consejo respecto a Santa Teresa, quien estaba actualmente ordenada a dar cuenta al rector de su alma y de las manifestaciones sobrenaturales que había recibido. Esto era una cosa que a la santa le desagradaba extremadamente, pero tan pronto había entrado al confesionario estuvo en paz. Una intuición secreta de que el padre Gaspar entendería y la ayudaría hizo todo fácil. Teresa no estaba equivocada. Dios había dado al padre Gaspar una gracia especial para leer las almas. Le ordenó al confesor de la santa darle más libertad y no temer nada, el espíritu de Dios estaba allí. Poco después la santa recibió una orden de nuestro señor para hablarle al padre Gaspar acerca del tema de la nueva fundación. Pídele meditar, dijo su divino maestro en las palabras, oh señor. Cuán grandes son tus obras. Tus pensamientos son muy profundos. El padre Salazar lo hizo y durante su oración vio toda la empresa en la luz de Dios. Ese mismo día le dijo a Teresa que la voluntad divina le había hecho saber, ella debía continuar con la empresa. Se acordó que deberían trabajar en secreto, pues las monjas de la encarnación habían prejuiciado al provincial tan fuertemente contra el proyecto que habría sido inútil recurrir a él de nuevo. El estado de los asuntos no parecían prometedores, Teresa era vigilada y desconfiada por sus hermanas en religión, los fondos requeridos no estaban próximos, había mucho por hacer y ella sola podría hacerlo. Ah, mi amado maestro, lloraba, ¿por qué me encargas hacer cosas imposibles? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué soy buena? No tengo ni dinero ni conocimiento. Pero hay algo más necesario que el dinero o el conocimiento para triunfar en la obra de Dios y es la santidad. A los pies de su salvador Teresa encontró coraje para afrontar por el amor de su señor todas las dificultades que yacían ante ella. Su primer paso fue escribirle a su hermana Juana, casada con un joven noble de Alba, don Juan de Ovalle, para preguntar si su esposo podría venir a Ávila y concluir el negocio de la pequeña casa que tenían en vista. Vino enseguida y compró la casa a su propio nombre, tomando su morada con su esposa, lo cual hizo posible a Teresa visitarlos para hacer sus planes. Pero la joven pareja no era rica y no podían dar más que su buena voluntad. Parte del precio debía ser pagado y los trabajadores tendrían que ser contratados de una vez para ponerla en orden. Teresa como siempre había recurrido a la oración. Mientras oraba, San José se le apareció y le ordenó iniciar la obra, pues el dinero estaría por venir cuando se requiriera. Los trabajadores fueron contratados, los planos hechos y las alteraciones necesarias comenzaron. Unos pocos días después la santa recibió un presente de una gran suma de dinero de su hermano Lorenzo en Perú. Por ende fue capaz de pagar tanto a los trabajadores como a los acreedores. La casa que habían comprado era tan pequeña que parecía imposible transformarla en un convento y Teresa estaba muy preocupada por cómo hacer el dormitorio y la sala de recreación, sin mencionar la pequeña capilla. Mientras estaba intentando resolver la dificultad, nuestro señor le habló, no te he dicho ya a dónde ir. Dijo, ¿cuántas veces he dormido en un lugar abierto porque no tenía ningún techo que me cobijara? Teresa se arrodilló ante los pies de su divino maestro y regresó a la tarea con coraje fresco, esta vez todo parecía simple y ella vio enseguida cómo podría resolver. La presencia de los trabajadores hacía a la pequeña una vivienda incómoda para Juana y su esposo, pero ninguno de ellos pensaba en quejarse. Su pequeño hijo Gonzalvo, de cinco años, estaba jugando un día entre los materiales de los trabajadores cuando parte de una pared que estaba siendo derrumbada cayó sobre él. Aplastado e inconsciente, el niño yació bajo las ruinas por varias horas y al final fue encontrado por su padre, que, pensando que estaba muerto, lo llevó a la casa con un dolor inenarrable y lo colocó en las rodillas de Teresa. La santa inclinó su cabeza sobre el cuerpecito inanimado, bajó su velo y oró silenciosamente. Pronto Gonzalvo abrió sus ojos, sonrió, se sentó y lanzó sus pequeños brazos alrededor del cuello de su tía. No te preocupes, le dijo Teresa a su hermana, quien estaba arrodillada a su lado, llorando amargamente. Aquí está su hijo, tómenlo. Tanto Juana como su esposo creían que su hijo había sido regresado a ellos por las oraciones de Teresa. Otro extraño accidente mostró que el maligno estaba haciendo todo en su poder para impedir la obra. Una fuerte pared que había sido cuidadosamente construida cayó repentinamente durante la noche. Tendrá que ser reconstruida, dijo Teresa serenamente cuando escuchó las noticias. Pero no tenemos el dinero, objetó doña Guiomar. Llegará, respondió la y así fue ese mismo día. Don Juan iba a decirle a los trabajadores que la reconstruyeran con su propio dinero, pero Teresa no haría caso de ello. Pobres hombres, dijo. No es su culpa. Sé quien está haciendo esto. ¿Qué esfuerzos hace Satán para impedir la obra? Pero será llevada a cabo a pesar de él, el edificio estaba avanzando de hecho y la transformación de la casa estaba casi completa. Había sido transformada en el pequeño convento más pobre concebible. El sueño de Teresa parecía al fin estar a punto de cumplirse. Pero a pesar de toda la precaución tomada para mantener el secreto, la sospecha de lo que estaba pasando se había levantado. Había peligro de que esto pudiera llegar a los oídos del provincial y de que le ordenaría a Teresa dejar la empresa. En ese caso, ella tendría que obedecer y la obra sería llevada a paro. Nuestro Señor, sin embargo, tenía sus propias formas de proveer ante esta dificultad. A pesar de que Teresa no era apreciada en su pueblo natal, los rumores de su santidad habían llegado hasta Toledo. San Pedro de Alcántara se había vuelto testigo de su santidad, no menos que San Francisco Borja y el padre Pedro Ibáñez. Comenzó a susurrarse que había una monja en el pequeño pueblo de Ávila cuyo poder de oración era tan grande que Dios le concedía todo lo que ella le pidiera. Una de las más grandes damas de Toledo, Luisa, duquesa de la cerda, había perdido a su marido. Fue su primer gran dolor, el mundo que hasta ahora le había sonreído tan brillantemente parecía volverse un yermo desolado. Tan grande era su dolor que su vida era desesperada cuando alguien le habló de Teresa. Tal vez, pensó la joven duquesa en su dolor, un alma tan querida por Dios tendría lugar para un dolor como el suyo. Le escribió al padre Ángel de Salesar, el provincial de las Carmelitas, para preguntarle si la santa podría darle una visita. La sorpresa de Teresa fue grande cuando recibió una orden del provincial para ir a Toledo a ser la invitada de la enviudada duquesa de la cerda, quien esperaba consuelo de su presencia. ¿Cómo podría haber oído la duquesa de su existencia? Se preguntó a sí misma y cuál sería el resultado si dejaba la obra que estaba a punto de finalizarse tan cerca. Buscó consejo en su divino maestro y escuchó con extasía a nuestro señor hablarle. Ve, hija, dijo, no prestes atención a aquellos que te detendrían. No temas, estaré contigo. El padre Gaspar de Salesar, escuchando de Teresa la orden que había recibido y los mandamientos de nuestro señor, la instó a comenzar enseguida. Confiando por lo tanto la complexión del convento a su hermana y su cuñado, partió a Toledo, acompañada por una monja del convento de la encarnación y con don Juan de Ovalle como escolta. Capítulo 7 Silencio y paciencia Asemejémonos algo a nuestro rey, quien no tenía casa salvo el establo en Belén, en donde él nació y la cruz en la que él murió. Santa Teresa Teresa encontró a Doña Luisa de la Cerda en cama, exhausta con la violencia de su dolor y negándose a toda consolación. La santa comenzó a trabajar de una vez para confortarla, tanto en alma y cuerpo, y luego de unos pocos días tuvo éxito en inducirla a aceptar la voluntad divina con amor y generosidad. La joven duquesa resolvió pasar el resto de su vida al servicio de Dios y en buenas obras, y se sintió segura de que nadie podía enseñarla a hacerlo tan bien como Teresa. Su nueva amiga debía quedarse con ella, declaró, hasta que fuese lo suficientemente fuerte para estar sola. Su amor y veneración por la santa se mostraron en formas que eran a menudo una cruz para su invitada más que otra cosa. La humilde Carmelita fue tratada en el palacio de la duquesa como si hubiese sido una reina, todos se inclinaban ante ella y le rendían honor, su más mínimo deseo era atendido. Para Teresa, cuyo único deseo era vivir en su pequeño convento de San José en la pobreza y simplicidad de Belén, la vida en un palacio con su estruendo y etiqueta era un tipo de martirio. Pero si la adulación de los miembros de la gran casa hacían poca impresión a la santa, su santidad tenía mucho más efecto en ellos. Todos venían a buscar su consejo y a hacerle preguntas. Los conocidos y amigos de Doña Luisa querían siempre estar con ella, pues tenía ayuda y consejo para todos. Entre ellos estaba una pequeña niña, María de Salazar, distinguida no menos que por su belleza. No pasó mucho para que los ojos de Teresa penetraran entre el exterior brillante y mundano y leyeran dentro del corazón de María un gran querido deseo de entregarse a Dios en religión. Estas son muy apropiadas, dijo un día gentilmente, tocando las ricas joyas que servían para adornar la belleza de la chica para una que desea ser la esposa de Cristo. María, quien no le había contado a nadie su secreto, estaba muy impresionada, pero no Teresa, que vio en ella un alma ardiente y generosa, vino a ayudarla en su plan de reforma, hizo todo lo que pudo para iniciarla en los principios de la vida religiosa. Fue mientras Teresa estaba en Toledo que tuvo conocimiento de la madre María de Jesús, una monja carmelita de Granada, que, como ella misma, había querido por mucho el plan de fundar un convento de la regla primitiva. Había regresado apenas de Roma, luego de haberse ido con el permiso de sus superiores para obtener instrucciones del Papa autorizando su fundación. Luego había escuchado de la empresa de Teresa y había salido enseguida a Toledo para verla. Las dos monjas hablaron larga y seriamente del proyecto que era tan deseado por sus corazones. La madre María era tanto santa como austera, pero no tenía ni la amplitud de Teresa ni su inteligencia. Su obra no iba a prosperar hasta que hubiese sido incorporada con la de la santa. De la carmelita de Granada Teresa aprendió algo desconocido por ella de antemano que la regla primitiva prohibía la dotación de monasterios. Ella determinó, por lo tanto, empezar su pequeña fundación sin fondos, pero cuando sus amigos en Ávila escucharon de esta resolución hubo un descontento general, todos estaban en contra de ello. También pasó que San Pedro de Alcántara, pasando por Toledo al momento, fue a ver a Teresa, que le contó acerca de su proyecto y la protesta de sus amigos. El santo franciscano era también un amante de la pobreza y llegó a estar de acuerdo y animó a Teresa en su decisión de fundar Sindote. Poco después, nuestro señor indicó a la santa que era su voluntad y que debería cumplirla, y aquellos que habían estado en contra, al final, llegaron al mismo punto de vista. Los días pasaban lentamente donde las constantes distracciones entre las que vivía en el palacio de Doña Luisa perturbaban el recogimiento de Teresa. Oraba en Toledo como había orado en Ávila, y sus éxtasis y visiones continuaron. A pesar de que buscó con el mayor cuidado en cubrir estos dones de aquellos a su alrededor, no era siempre exitosa. Las personas la sorprendían a veces mientras la divina luz aún brillaba en su cara y sus pensamientos estaban totalmente embelezados en Dios. Un día un sirviente que había sufrido por mucho de dolores severos en la cabeza y las orejas le imploró a la santa que le hiciera la señal de la cruz en su frente. —¿Qué estás pensando? —exclamó Teresa. —Hazte la señal de la cruz tú misma. Pero incluso cuando apartó gentilmente a la mujer, su mano accidentalmente tocó la cabeza dolida y el dolor fue curado instantáneamente. Mientras tanto, la duquesa estaba volviéndose más y más apegada a su nueva amiga y comenzó a parecer que la estadía de Teresa podría ser prolongada indefinidamente. El provincial no tomó ningún paso para llamarla de vuelta a Ávila y sus amigos estaban achantándose. Juana se había ido a su hogar en Alba, dejando a su esposo como guardián del convento inacabado, y él, inseguro de qué hacer, repentinamente resolvió ir a Toledo para pedir el consejo de Teresa. Se había decidido que sería mejor para él regresar con su esposa luego de haber hecho algunos arreglos necesarios en Ávila. Pero tan pronto don Juan regresó al pequeño convento comenzó a ser afectado repentinamente por fiebre. Fue en este momento que Teresa recibió permiso del provincial para volver a su convento. A pesar de las lamentaciones de Doña Luisa, la santa partió a Ávila y, pasando por San José en su camino, encontró a su cuñado en gran necesidad de ayuda. La obediencia la obligaba a regresar a la encarnación, pero ella prometió regresar tan pronto pudiera atenderlo y no encontró dificultad en obtener permiso para hacerlo. Teresa entendió en el momento cómo Dios había bendecido su empresa durante su ausencia. Las instrucciones habían llegado de Roma autorizando la fundación del pequeño convento de San José. Sería una casa de la regla primitiva bajo la jurisdicción del obispo diosesano de Ávila y nadie más debía interferir en sus asuntos. La santa decidió que ahora era el momento de fundar. Muchos de sus más íntimos amigos estaban en el momento en Ávila. San Pedro de Alcántara era el invitado de Don Francisco de Salcedo. El doctor Caspardaza y el padre Caspard de Salazar, rector del Colegio Jesuita de San Giles, estaban ambos presentes en el pueblo, junto con el obispo, monseñor Álvaro de Mendoza. El edificio empezó a completarse, mientras una reunión privada, presidida por San Pedro de Alcántara, fue sostenida para decidir cuál debía ser el primer paso en materia. Se acordó unánimemente que la aprobación del obispo debía ser traída sin tardanza, y el caso fue presentado ante él, pero cuando entendió que se proponía fundar un convento sin dote, indicó su sanción. San Pedro de Alcántara estaba enfermo en cama cuando le llevaron las malas noticias. Desgastado por su larga vida de penitencia, su salud estaba decayendo rápido, y sabía que estaba cerca de su final, pero su espíritu era intrépido como siempre. Levantándose, anunció su intención de ir el mismo ante el obispo, y puesto que sus piernas estaban muy débiles para soportarlo, se acomodó en una mula y recorrió su camino hasta la residencia episcopal. Ante tal peticionario, Monseñor de Mendoza no podía negar nada, aceptó tomar la fundación bajo su jurisdicción y protegerla contra todos los ataques. Antes de dejar Ávila, el santo franciscano visitó el convento. Esto es de hecho una casa de José, una verdadera cueva de Belén, dijo, deleitado con su pobreza. Mientras tanto, el edificio estaba progresando rápidamente. El mismo día que fue terminado, la fiebre de don Juan acabó y entendió lo que Dios había hecho. No es necesario para mí estar enfermo más, dijo, riéndose, y tomó alojamiento en el pueblo, para que Teresa pudiera estar más en libertad para sus arreglos. La cosa siguiente era reunir a la pequeña comunidad. Las primeras postulantes eran Antonia de Henao, una conexión de la santa, propuesta por San Pedro de Alcántara, María de Paz, una niña adoptada de Doña Guiomar, Úrsula de Revilla, una penitente del doctor Daza, y María, una hermana del padre Julián de Ávila, un joven sacerdote que iba a ser el capellán del pequeño convento. En el ayuno de San Bartolomé, estas primeras piedras fundacionales de las carmelitas reformadas llegaron a San José y fueron bienvenidos por Teresa, quien enseguida los llevó a la capilla. Allí, en la presencia de fieles amigos que habían defendido la empresa, la misa fue dada por el doctor Daza, el delegado del obispo, y el sacramento bendecido fue puesto en el tabernáculo. Los ásperos hábitos de la reforma fueron luego bendecidos, las candidatas se vistieron, el tedeum fue cantado, y el sueño de la vida de Teresa fue cumplido. Postrados ante el altar, las nuevas novicias vertieron sus corazones en amor y gratitud a Dios, mientras la santa, raptada en éxtasis, parecía estar ya en el cielo. Teresa había determinado que para borrar todas las diferencias de rango en las monjas del carmel reformado, deberían tomar nombres simbólicos prestados de santos y ángeles o de los misterios de la vida de nuestro señor. Antonia de Henao, por ende se convirtió en Antonia del Espíritu Santo, Úrsula de Revilla, Úrsula de los Santos, María de Paz, María de la Cruz y la hermana del padre Julián, María de San José. Para el lamento de Teresa no podía asumir los hábitos ásperos y las gruesas sandalias prescritas por la regla primitiva, pues ella estaba personalmente aún bajo la jurisdicción del provincial. Incluso su permiso de permanecer en San José podía ser retirado cualquier día o aprobado, como había sido, de que pudiera atender a su cuñado, quien ahora estaba fuerte y bien. El padre Daza y sus amigos se habían ido, la ceremonia fue terminada, pero Teresa no podía alejarse del tabernáculo. El pequeño convento fue al fin fundado, la regla del carmelo al fin sería practicada en toda su perfección, la cual Dios ordenaba habría de hacerse. El maligno, vencido en cada punto, haría un último intento en el alma que había sido elegida para llevar los planes de Dios a cabo. Teresa repentinamente fue asaltada por dolor mientras Satán le sugería que había hecho la fundación sin el consentimiento de su superior. Las órdenes de nuestro Señor mismo, el consejo de sus santos, la sanción de su director, las instrucciones de Roma, todos fueron olvidados. Dudas y miedos la abrumaron. ¿Cómo estas jóvenes delicadamente nutridas serían capaces de enfrentar las austeridades de la regla primitiva? ¿Cómo sería proveído el convento, fundado como fue, sin dote? ¿Cómo podría ella misma, débil de salud, cargar con la nueva vida con toda su rigidez? De modo que el tentador buscó llevarla al desespero, pero Teresa llamó a su divino maestro y las nubes al final comenzaron a disiparse. ¿No le había pedido a nuestro Señor dejarla sufrir por su amor? ¿Entonces qué debía temer? Invocando todo su coraje, Teresa prometió ante el tabernáculo que no descansaría hasta que hubiese obtenido el permiso de sus superiores para vivir enteramente en San José. Al hacer la promesa, la tentación la dejó. El alma débil, no temer otra cosa que el pecar contra Dios, es algo bastante impropio cuando tenemos de nuestro lado al Rey Omnipotente. Santa Teresa. Las noticias de que el convento de San José había sido verdaderamente fundado se esparcieron por Ávila como pólvora encendida. Las personas más pobres en su simple fe los saludaron con alegría, pero aquellos que desde el inicio habían estado en su contra dieron total paso a su indignación e hicieron todo en su poder para influenciar al público en contra de ello. Este convento sin dote, clamaban, quitaría el pan de las bocas de los pobres, era una novedad, además, y los intereses del pueblo demandaban que debería ser suprimido enseguida. Si los moros hubiesen invadido Ávila, dice el padre Juan, y hubiesen prendido en fuego al pueblo, la molestia podría haber sido escasamente mayor. Cuando las noticias llegaron al convento de la encarnación, Teresa fue severamente culpada. Estaba insultando a la orden entera, clamaban las monjas, al intentar llevar una vida más perfecta que la de sus miembros, y la priora fue inducida a ordenar su regreso inmediato a la encarnación. Fue difícil dejar a sus jóvenes novicias solas, pero el primer pensamiento de Teresa era la obediencia. Habiendo bendecido y abrazado a su pequeña familia, la encomendó a nuestro señor y a San José, puso a Úrsula de los Santos a cargo del pequeño hogar, y partió. Tan pronto había llegado a la encarnación, fue llevada ante la priora y las miembros más ancianas de la comunidad para explicar su conducta. Respondió gentilmente todas las preguntas que se le hicieron, no se disculpó de ninguna forma por lo que había hecho, y pidió perdón si había sido culpable en algún sentido. Luego se decidió que debería ser interrogada por el provincial, y el padre Ángel fue traído rápidamente. Ante las monjas reunidas reprendió a Teresa fuertemente por su acción, pero ninguna palabra en su defensa pasó sus labios. Parada delante de ellas como una culpable, humildemente escuchó lo que el padre Salazar tenía que decir, implorando solo que pudiera ser castigada y luego perdonada. El provincial, tocado por la humildad de Teresa, aconsejó indulgencia, pero de esto no lo escucharían las monjas. Sus acciones eran una fuente de escándalo en el pueblo, declararon, era la más imperfecta entre todas ellas, y había fundado el monasterio solo para que las personas pudieran pensar bien de ella. Ante estas acusaciones Teresa solo respondió que era perfectamente cierto que ella era la mayor pecadora del convento. El padre Salazar estaba completamente perplejo, volviéndose al final a Teresa, le ordenó declarar ante la compañía reunida las razones que la habían impulsado a actuar como lo había hecho. La simple elocuencia de su respuesta lo impresionó tanto que, despidiendo a las monjas, le ordenó hablarle totalmente de todo lo que había pasado entre su divino maestro y ella, el consejo que había tomado y los medios que había empleado. El padre Ángel era un hombre recto y un buen religioso. Mientras escuchaba la humilde narración de Teresa y entendía cuán cuidadosa había sido de no actuar de ninguna forma contra la obediencia, estaba mucho más a su favor que lo que había estado antes en su contra. Despidiéndola al final con su bendición, le prometió permitirle regresar a San José tan pronto como el alboroto hubiese parado. No habían señales, sin embargo, de esto. Una reunión fue llevada a cabo en el ayuntamiento por el pueblo de Ávila, en la cual se decidió que el nuevo convento debería ser suprimido y las novicias regresadas a sus hogares. Cuando escucharon esta decisión la pequeña comunidad denegó totalmente a obedecer, apelaron a su dios y al rey. Estaban bajo la jurisdicción únicamente del obispo, dijeron, y sólo él podría destituirlas. El gobernador, nada intimidado, sostuvo otra reunión en la cual se declaró que el convento había sido fundado sin el consentimiento del pueblo y que era por lo tanto ilegal. El sacramento bendecido debía ser por tanto removido, las monjas despedidas y la casa derrumbaba. La orden estaba a punto de ser dada cuando un dominico estudiado, el padre Bafiés, se puso de pie y se dirigió a las personas. Teresa de Ahumada, explicó, era desconocida por él, excepto por su nombre, nunca la había visto, por lo tanto estaba totalmente sin bases en el tema. Pero es una maravilla para mí, continuó, que el pueblo de Ávila pueda creer que unas pocas mujeres pobres escondidas en sus celdas deberían constituir un peligro para el público o ser una carga en el pueblo. ¿Cuál es la razón de esta reunión? ¿Hay algún enemigo en nuestras puertas? ¿Se incendia el pueblo? ¿La plaga y la hambruna están entre nosotros? La verdad es que no, sino que cuatro humildes carmelitas están orando en un cuarto oscuro de la ciudad. Además, el obispo sólo tiene el poder para lidiar con la pregunta, pues la santa sede ha puesto el convento bajo su jurisdicción. Que aquellos que piensen que la fundación es ilegal pongan sus quejas ante él. El padre Bañés era un hombre de peso en Ávila, su opinión era respetada y por el momento el peligro fue evitado. El gobernador fue obligado a ceder el paso y la reunión fue dispersada, pero los enemigos de la santa estaban determinados a no ser vencidos. Hicieron todo en su poder para inducir al provincial y la priora de la encarnación a obligar a Teresa a someterse a su voluntad y la tormenta arreció sin mengua. Los amigos de la santa no estaban inactivos tampoco. El padre Juan de Ávila, que se había vuelto el devoto escudero y capellán de Teresa, iba y venía entre San José y el convento de la encarnación, trayendo noticias a Teresa de sus hijas y regresando con palabras de alivio y consuelo a la comunidad huérfana. El padre Gaspar Daza también estaba vigilando la nueva fundación, entrenando celosamente a las novicias en los caminos de la vida espiritual, mientras don Francisco de Salcedo proveía para sus necesidades temporales. Las autoridades de Ávila finalmente decidieron llevar el caso ante el consejo del rey. Muchos de los amigos de Teresa se interesaron en su causa y el litigio terminó en un triunfo completo de la reforma y el consejo culpando al gobernador severamente por sus acciones en el tema. Solo le quedaba a Teresa obtener permiso para regresar a San José, pero esto el provincial dudaba en conceder. El padre Pedro Ibañez, que había hecho amistad con la santa en el inicio de su empresa y que estaba de vuelta por un corto tiempo en Ávila, hizo todo en su poder a su favor. Incluso el obispo, don Álvaro de Mendoza, escribió al padre Salesar, pero sin efecto alguno. Teresa al final tomó el asunto en sus propias manos. Cuidado, padre mío, de resistirse al Espíritu Santo, dijo un día solemnemente al provincial. Ante sus palabras su duda se desvaneció. No solo le dio permiso de regresar a San José, sino incluso le permitió llevar con ella algunas monjas de la encarnación que deseaban unirse a la reforma. ¿Quién descubrirá la alegría en el pequeño convento cuando Teresa cruzó el umbral? Su primera visita fue a la capilla para agradecer a Dios por todas sus misericordias y para ofrecerse a sí misma y a su pequeño rebaño a él para siempre. Allí a los pies del tabernáculo vio una visión de su señor, quien, agachándose amorosamente para protegerla, colocó una corona en su cabeza y la bendijo por lo que había hecho en su servicio. Luego la santa, junto con sus compañeras de la encarnación, se colocó el grueso hábito y las ásperas sandalias de la reforma. Doña Teresa de Ahumada era ahora Teresa de Jesús. ¿Y qué hay del pequeño convento que había fundado? El padre Juan de Ávila, que escribió la historia de la fundación 42 años después, dice, Dios deseaba tener una casa en la que él pudiera recrearse, una casa en la que él pudiera ocupar su morada, un jardín en el que las flores deberían crecer no como el tipo que florece en la tierra, sino como aquellas que florecen solo en el cielo. Era verdaderamente el pequeño santuario que Teresa había soñado, un lugar de oración y penitencia para la salvación de las almas, donde Dios era servido en perfecta fidelidad. El pensamiento del fin por el cual el convento había sido fundado siempre estuvo presente con la santa. Ayudemos con nuestras oraciones, decía a sus novicias, los hombres apostólicos que están trabajando en el mundo para salvar a los pecadores, pues son sirvientes de nuestro Rey. Si contribuimos a su éxito por nuestras oraciones también habremos peleado, nosotras en nuestra soledad, por la causa de Dios. Mortificación, obediencia y humildad eran las virtudes que Teresa requería en sus hijas, juntas con una santa alegría y libertad de corazón al servicio de Dios. Las diferentes labores del pequeño hogar estaban divididas entre sus internas, Teresa tomando su turno en la cocina con las otras y trabajando más duro que todas ellas. Era notable que cuando era su turno de cocinar, todo lo que necesitaba parecía llegar por magia. Era como si nuestro Señor, sabiendo cuánto se deleitaba haciendo un pequeño festín para sus hijas, se preocupara por brindar los medios. En otros días cuando la tarifa era escasa, hablaba a ellas del amor de Dios, que sus corazones estaban todos en fuego y cada privación era olvidada. Cuando las monjas no estaban en oración o cantando el divino oficio, pasaban su tiempo girando o reparando, cada momento valía, pues la holgazanería, como Teresa bien sabía, abre las puertas a muchos males. Las recreaciones, presididas por la santa, estaban llenas de alegría y santo gozo. Teresa no podía llevar la melancolía. Una monja triste es una mala monja, decía a menudo, y una depresiva o deprimida postulante tenía poca oportunidad de admisión en San José. Nadie conocía mejor que ella la debilidad de la naturaleza humana y los peligros de dar paso a la irritabilidad por la salud. Había aprendido por su propia experiencia que Dios bendice el coraje en este respecto y les aconsejó a sus hijas practicarlo. Cuando estaban realmente enfermas, les ordenaba decirlo simplemente, pero respecto a las dolencias insignificantes, era mejor pensar en ellas lo menos posible. Les pido, hijas mías, llevar sus pequeñas enfermedades en silencio, decía a sus novicias, a veces son sólo el efecto de la imaginación. Cuanto más damos a estos, peor nos ponemos. Para el tiempo del sufrimiento real debían levantar sus pensamientos al cielo. Cuán dulce será para nosotros la hora de nuestra muerte, clamaba, ir a ser juzgadas por él, a quien hemos amado sobre todas las cosas. Qué felicidad de pensar que no vamos a un país extranjero, sino al nuestro propio, puesto que es el hogar del amado esposo a quien amamos tanto y por quien somos muy amadas. El obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza, visitaba el convento frecuentemente y estaba encantado con el fervor de sus reclusas. Un día trajo con él un hermoso crucifijo, el cual Teresa pidió que se dejara para mostrarlo a la comunidad. Había regresado al salón y estaba hablando con el obispo, cuando el sonido de voces cantando la llevó a abrir la puerta que llevaba al claustro. Una pequeña procesión había sido formada por las novicias, a la cabeza de la cual marchaba la postulante más joven sosteniendo el crucifijo en alto y cantando la letanía del santo nombre. En su lugar, sin embargo, de, ten piedad de nosotros, estaban cantando fervientemente, quédate con nosotros. La aplicación era obvia y Teresa estaba un poco avergonzada de sus hijas, pero el obispo solo se rió. Sin necesidad de decirlo, el crucifijo permaneció en San José. En el otoño de 1566 un santo misionero, el padre Maldonado, vino a ver a Teresa. Había regresado de las indias occidentales y había vivido historias para contar de la ignorancia y vicio de los nativos. Por algunos días después de su partida, la santa no pudo hacer nada más que orar a Dios para ayudar a esas pobres almas, para que no se perdiesen eternamente. Mientras se arrodillaba ante el tabernáculo, nuestro señor apareció y le dijo, espera un poco, hija mía, y grandes cosas te serán reveladas. Seis meses después la santa escuchó que el padre Juan Baptista Rubeo, general de la orden del Monte Carmelo, estaba en camino a España para visitar las casas de su orden. Tenía miedo de que el general pudiese desaprobar su reforma y usar su autoridad para hacerla regresar a la encarnación, así que pidiéndole a sus hijas que oraran, le envió una humilde invitación para visitar San José. Ahora el general, que era un sabio y santo hombre, había venido a España ante la solicitud del rey, con la intención de introducir ciertas reformas entre los carmelitas españoles. En San José encontró todo lo que había soñado y además el verdadero espíritu del Carmelo en toda su antigua integridad. Era el deseo de su corazón, le dijo a Teresa, que tal semilla debería echar raíces y esparcirse, era la realización de todas sus esperanzas. Entre las casas de la regla mitigada encontró un pequeño celo para la reforma y retornó frecuentemente durante el tiempo de su estancia en España para hablar de las dificultades y discutir planes con la santa. Su deseo era que ella debería fundar otros conventos de la regla primitiva, teniendo su autoridad directamente del general de la orden y esto se lo dio para dejarla a hacer en cualquier lugar de la provincia de Castilla donde el ordinario de la diócesis diera permiso. Don Álvaro de Mendoza, el obispo, estaba muy ansioso por encontrar casas de la regla primitiva para hombres también, pero aquí el general dudó. El tiempo, dijo, no era adecuado para tal empresa, vendría después. Ya había salido en su viaje de regreso a Roma cuando recibió un mensaje de Teresa implorando seriamente que concediera la solicitud del obispo. A ella no podía negar nada. El permiso fue otorgado por ende para fundar dos monasterios de la regla primitiva para hombres con la condición de que el provincial diera su consentimiento.